Hola que tal amigos de raza de la web, buenas tardes y bienvenidos a este pequeño video vlog en donde el día de hoy vamos a hablar del ébola. El ébola, un muy peligroso virus que se está esparciendo por el mundo y está causando miles y miles de muertes. Es un virus del cual nos podemos contagiar si no tomamos las precauciones necesarias. Sin embargo en Sierra Leona al parecer no les importa esto, contagiarse de ébola, ya que los cuerpos de las víctimas del ébola nadie los entierra y se quedan en las calles ahí esparciendo la enfermedad. Debido a una huelga de los servicios de enterradores, los cuerpos de las víctimas del ébola en Sierra Leona se han quedado en las calles, lo que representa una gran amenaza de contagio. Las corporaciones de radiodifusión de Sierra Leona indican que los enterradores se quejan de que no reciben su salario. El portavoz del Ministerio de Salud, C.D.E. Yaya Tunis, ha recalcado que la situación era bochornosa y que el dinero estaba disponible para pagar a los equipos. Se comprometió a dar más información más tarde de este miércoles. Hay que destacar que, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los cadáveres de las víctimas del ébola deben ser enterrados inmediatamente para evitar contagios. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, el contacto con los cadáveres así como la sepultura de estos deben efectuar los especialistas, ya que ellos tienen el equipo necesario. Según los datos de la misma Organización Internacional, el ébola ya ha matado a más de 600 personas en Sierra Leona, donde se ha confirmado más de 2.100 casos. Actualmente, el virus de la ébola continúa propagándose por África Occidental. Se han producido casos de contagio en Liberia, Sierra Leona, Guinea, Nigeria, la República Democrática de Congo y Senegal. La enfermedad se transmite cuando hay un contacto desprotegido con la sangre o secreciones de una persona enferma, así como por el contacto con las pertenencias del enfermo y sus restos mortales. Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu comentario, tu like, recomienda este video en las redes sociales, suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis videos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico. Y bueno, no pierdas de vista raza de la web. Yo soy Blasco Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video.